Pégate un poco más Solo déjate llevar Deja que hablen de nosotros Ya el tiempo se los dirá Ya no lo pienses más Que hablen si van a hablar Amame hasta que amanezca Saca tu instinto animal Yo sé que quieres Yo sé que me prefieres Que quiere, puede Y eso a ti te entretiene Yo sé que quieres Más ameno te quedes Que quiere, puede Ya nada nos detiene Vamos a darte, sin miedo Vamos a darte De nuevo Vamos a darte Que quiero sentir Otra vez tu cuerpo Vamos a darte Sin frenos Vamos a darte Con fuego Vamos a darte Ven, pégate a mí Pa' comerte a besos Tú lo quieres igual que yo Y esto es cosa de dos Y esto es cosa de dos Hagamos algo distinto Que quiere, puede Ya nada nos detiene Vamos a darte Sin miedo Vamos a darte De nuevo Vamos a darte Que quiero sentir Otra vez tu cuerpo Vamos a darte Sin frenos Vamos a darte Con fuego Vamos a darte Ven, pégate a mí Pa' comerte a besos Ven, pégate a mí You wanna see Windstar Here we go Go, go Yanko Vamos a darte Sin miedo Vamos a darte De nuevo Vamos a darte Que quiero sentir Otra vez tu cuerpo Vamos a darte Sin frenos Vamos a darte Con fuego Vamos a darte Ven, pégate a mí Pa' comerte a besos